¡Hola! ¡Hola! ¿Qué he estado yo viviendo por ahí y por ahí fuera en este descansito que hemos tenido, este relajamiento que hemos tenido? ¡Qué bueno Carmen, qué bueno lo de Carmen, qué maravilla, qué mujer, qué alegría! ¡Qué buena, ¿verdad? ¡Qué buena, qué pregonera hemos tenido en este inicio institucional del carnaval colombino 1992! Y como ella está por ahí, está por ahí, además cantidad de gente que le abordan, seguro que desde aquí, desde aquí, podemos aplaudirle y ella escucharlo. ¡Venga, venga! ¡Un gran aplauso a Carmen Abenza! ¡Venga! La verdad, la verdad es que el carnaval colombino ya está cogiendo su calor, ¿no? Y esto es, vamos a calentar un poquito, esto es carnaval, esto es carnaval, esto es carnaval, esto es carnaval, maravilla el carnaval 1992. Bueno, hay mucha gente esperando escuchar y saborear, cantar a gente que sabe mucho del carnaval y que nos van a hacer pasar un ratito buenísimo. Y veréis, 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 veréis la idea que se me ha ocurrido hace un segundito. Como son gente que compone un coro de Cádiz, hemos dicho, alguien de la nuestra, de nuestra provincia, que está en Cádiz, la hemos llamado y ha venido volando, mejor que sea ella la que nos presente ya la delicia que vamos a disfrutar, mejor que sea Inmaculada González, Inmaculada, ¡venga! La verdad es que si no estuviera en mi tierra, podría decir que ha sido casi a traición, porque yo terminaba de trabajar, he cogido las cortinas de mi casa y me vine, para eso estamos carnavales. Terminaba de trabajar y le dije a un compañero mío de Córdoba, nene, ¿tú conoces el carnaval de Huelva? Y yo dice, no, nena, digo, pues tira a mi ya que nos vamos para Huelva porque tendrían seguido el carnaval de mi tierra. Y os podría decir muchas cosas en esta noche, lo que pasa es que yo creo que no estoy aquí para hablar, o sí para deciros una cosa, y como en nuestra tierra se sabe mucho de arte y de cante, yo me atrevería a deciros que, querencia, por ti yo tengo querencia. Os echo mucho de menos, de verdad que si Huelva, muchísimo de menos a mi gente. No sabéis, no os podéis imaginar esos dos lagrimones que se me cayeron el primer día que yo entraba por el continente, y el olor de la ferruosa a mí me huele a seda y a jambine, ¿qué queréis que os diga? Me huele de maravilla. Pero, bueno, por razones profesionales, me fui a trabajar a Cádiz, a la Tacita de Plata. Este año voy a tener la oportunidad de vivir el carnaval de Cádiz, y que yo signifique, y yo creo que la prueba evidente está aquí esta tarde, que yo me voy a olvidar de mis carnavales de Huelva, unos carnavales, bueno, que yo los he vivido muy de cerca, que me he subido muchas veces aquí. Esta noche yo quería acordarme de tres cosas fundamentales. La primera, de mi gente de Huelva, carnavalera. La segunda, de mi compañero Manolo Guafra, que hemos sido compañeros del carnaval durante muchos años. Y la tercera... Y que anunciamos, perdona, y que anunciamos en un carnaval nuestra boda, y que en Continente iba a estar la lista de boda. Y ella se me fue, se me fue, pero bueno, ya volverá un día a esto. Volveré, volveré seguro. Y la tercera, además de todo eso, que ya no es poco, era, pues, tener todo esto que os digo, y además está en un sitio que nosotros los carnavaleros queremos tanto, y que era precisamente el Gran Teatro de Huelva. Así que, yo de verdad os digo que hoy es una de las noches más felices de mi vida, el poder estar aquí con vosotros y con todo lo que tengo detrás. Y como os digo que no venía a hablar mucho, venía... Sí quería decir otra cosa. Es que el cariño, es que el cariño de lo tuyo, además, se te nota en la cara. Es decir, aunque no hubieras dicho nada, se te nota en la cara que eres muy de Huelva, afortunadamente. Afortunadamente. De Huelva ahí, ahí muy cerquita, de la calle Valencia. Hoy es un tema de lucha, pero es un caete de la perraía con un tiro de piedra. Bueno, pues les decía que este año yo voy a vivir el carnaval de Cádiz, voy a tener que trabajar mucho allí, aunque pienso, como hoy, escaparme, pues para venir algunas cosillas que yo sé que a algunos amigos, por lo menos les va a gustar que nos toquemos una copa. Procurar esta, además, en algunos ensayos, en algunas peñas, procurar esta en la Vuelta de la Noria, porque sé que muchos de vosotros estaréis también allí. Y por qué no, en la cabalgata, y de camino nos toquemos una copita, y un día, un año, y tuvieron que llevar mi casa y todo. Eso está bien. Así me quedo aquí unos días más. Me cuesta más. Bueno, que les decía que les tengo que hablar de algo que en Cádiz significa arte y sal. Otra cosa que tienen en común estas dos provincias, hermanas. Por cierto, a ver si aprovechamos de hacerme la carretera costera, tío, que tenemos que pasar por Sevilla y una faena. Que me lo digan a mí, que vengo todos los fines de semana. A ver si hacemos, propongo, a ver si hacemos la solución norte, es decir, que Cádiz y Huelva estén más cerquita, pero ahí discrepo un poquitín. Que no sea por la costa, ¿eh? Solución norte. Solución norte, que también vamos a estar muy cerca, y no vamos a perjudicar nada esa maravilla que es Doñana. Dicen, la que sea, pero que se haga, ¿no? Les decía yo que Huelva y Cádiz tienen muchas cosas en común. Yo creo que tenemos una forma de pensar, de sentir y de manifestarnos parecidas. No en balde, la sal da una forma de vivir y de sentir, y una filosofía de vida también común. Allí, como aquí, hay barrios típicos que sienten que viven en el carnaval. Todos conocéis el barrio de la Viña, el barrio de Santa María, por cierto. El domingo 9 ya es la opcional y la estrada de estrenos juntos. Y luego en el carnaval de Cádiz hay una cosa que nosotros tendríamos que empezar a pillar también, y es la tradición que tienen los coros. Precisamente este coro, que ahora vamos a escuchar y a ver, se llevó el año pasado un premio que ha instituido Canal Sur Cádiz, que se llama La Aguja de Oro, además de 20.000 duros en duros, ¿eh? 20.000 duros en duros, en dos carretillas que se les da a ellos. La Aguja de Oro es al mejor tipo, y se lo llevaron ellos precisamente. Presten mucha atención porque luego son perfectos. Pero para no presentarlo solamente así y decir algo que a los bucarnavaleros también les interesa, les comento que el diseño del tipo precisamente es de Manuel Odriozola. Las letras de Antonio Segura Sánchez, de Antonio Rivas Cabaña y de Manuel Rocha Zendón. La música es de Adela del Moral Pino y el director Luis Frade Muñoz. Ahí es nada, ahí es nada lo que va en ese coro. Ustedes lo van a poder disfrutar, presten mucha atención. Cojan la aguja, que nos vamos, porque nos vamos ahí, Manolo. Vamos a hacerlo como lo hacíamos tú y yo siempre, decimos. Y ahora, con todos ustedes, vosotros. La Jaima, Coro Carnaval de Caes. 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 Y así podemos dar lo que llevamos para el pueblo, que hay unido en este cantar. Marijera, jalejó de las cantar y ya de las dos. Caminito de esta tierra, iremos soñando, verse no más, que suele levantar y los cantos de cantabal. Queda todo el mundo, no más, queda todo el mundo, y al que no quiera, se puede quedar la alba, no se quiere ya. ¡Vamos, compañía! Está llegando la baila, está llegando la baila, y cuesta a disfrutar, nunca se quiere por la cuesta, la alba, lo mismo que ya estaba. ¡Vamos, compañía! 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 Gracias. 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 Hace poco en Marruecos una epidemia nos llegó, el poder atacó a todos los ciudadanos, corrían por las calles sin poderlo resistir, siendo paso peor fue nuestro gran misil. Gracias. Y canto a volcar, se quedó todo nació Por no querer perderse, cristal, no El final de tu pasión, lo que hace flamengo Empiezan con, ay, 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 ay Lo que hace por uno, que el final con, ay, ay Pero si lo uno, mira que guay, ya huele Que hay el nuevo gol, ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lo que hace por uno, que el final con, ay Pero si lo uno, mira que guay, ya huele a Que hay el nuevo gol, ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Para... Para... Para nosotros es un placer... Gracias. 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 Gracias.